Hola, soy Deyanira Rosas, organizadora de área de Princess House, y te invito a vivir la buena vida con un negocio independiente de Princess House, en el cual tú decides lo que ganas, tanto en producto, dinero, premios, viajes y reconocimientos. No lo pienses más, no tienes nada que perder, pero sí mucho que ganar. Comunícate conmigo hoy mismo al 818-809-9070 para más detalles.